Ya tengo aquí una esquina con todo lo que vamos a necesitar. Un par de sillas, un radio, una cámara, un drone si se puede, volar. Y ahora vamos corriendo para el super, que nos cogió lo tarde, se nos pegó la sábana y ahorita nos lo dejan a nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? ¿Una cámara? Yo lo vi con intermitente puesta. ¿Qué tiene? ¿En qué bomba están? ¿A quién está? No, 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 no. Sí, vamos en grupo. A ver. No, 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 no Seguadra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que te veo... No hay papel... ...está agradable la temperatura, pero está lloviendo... vamos a ver como está para allá arriba vamos a ver estas son la pirámide hola 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 linda bueno yo lo siento pero usted va a ser entrevistado la brisa viene de para allá entonces ellos están ahí cubriéndose de la brisa estamos a ocho grados siete grados por ahí ahora tienen mis respetos si bajaron si subieron desde allá desde constanza tiene mis respetos porque no hay paz entonces esto es una pirámide otro que están cubriéndose y por lo menos ustedes ustedes andan con abrigo este es el que estaba de pechu dime tú estabas de pechu de que la brisa de que el frío también y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.